Bueno, muy bien, nos encontramos en esta linda tarde aquí en la Escuela de Música Municipal, lugar donde nos encanta venir y donde, luego de dos años, podríamos decir, sin clases presenciales completas, inician las clases presenciales y bueno, a pesar de todo lo que hemos vivido durante estos días, que fueron bastante difíciles, bueno, esto una alegría, obviamente, para todo salto. Y Camilo, acompañando. Sale el sol, porque la verdad que después de dos días tan complicados, tenemos de poco dormir, tanto de parte del municipio, de los funcionarios, como de todos los trabajadores municipales, porque se ha trabajado de estajo en todas las áreas para regularizar una situación y mantener la calma a la población, porque hubo más de 90 familias afectadas, la situación fue muy difícil, más allá de los destrozos, y hoy tenemos una situación buena. Pero siempre sale el sol porque hoy ya estamos iniciando un nuevo ciclo lectivo de la Escuela de Música Municipal, después de dos años muy difíciles, dos años donde la presencialidad se vio interrumpida, donde la virtualidad y un montón de formas nuevas de comunicarnos, y ellos, los profes, junto con los padres y con los alumnos y los directivos de la Escuela de Música Municipal, garantizaron que la educación y la enseñanza llegue a cada una de las casas, así que estar acá es una forma de acompañarlos y felicitarlos, y seguir apoyando con un granito de arena, porque el municipio pone un granito de arena a gran trabajo que hacen ellos todos los días. Bueno, André, me imagino, nada más que decir que felicidad, porque justamente no, venir de años de pandemia, donde todavía estamos ahí como queriendo salir, los números dan que estamos muy bien en salto, pero bueno, no quiere decir que no hay que cuidarse, esto, una felicidad absoluta. Bueno, contentísimo, como digo siempre, la verdad que fue muy difícil estos dos años, sobre todo el trabajo intenso de los profes, de todos, duplicaron la energía intentando llegar a todos lados con la idea de que esto no se corte nunca, que los chicos no pierdan esto, y realmente trabajaron muchísimo, y los chicos también, por supuesto, y apoyo de la familia. Pero ahora, esta posibilidad, volver al 19 abierto, que como dije hace un datito, nosotros priorizamos siempre lo colectivo sobre lo primario, porque mucho tiene que ver fundamentalmente con la música, tiene que ver con una agrupación grupal donde no importan las individualidades, sino el trabajo coordinado entre el equipo, y ahí se ve el resultado. Y eso no lo podíamos hacer porque no nos podíamos juntar. ¿Cómo extrañamos las juntadas de acá, de los chicos tomando mate, comiendo galletitas, un poco el club, que es este para muchos, que salen de la escuela y aunque no tengan clases venían acá, a merendar, a desayunar. Así que, bueno, contentos y muy felices de poder empezar nuevamente, estar en contacto con los chicos y ver la alegría y las caras de los chicos, con ganas de empezar, y los profes igualmente contagiados, y las familias, la emoción de los padres, de los abuelos. Bueno, felices. Bueno, ¿siguen teniendo la misma matrícula que siempre sorprende? Sí, bueno, todavía estamos en el proceso. Creo que vamos a cerrar en abril, que no falta nada. Pero sí, la matrícula tenemos, te diría que bastante, bastante alta. Creo que vamos a llegar a la del 19, que andábamos alrededor de mil alumnos, lo vamos a llegar. Sí, 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 sí. Bueno, felicitaciones. Y como esto, como parte también como directora de educación, y todo lo que sea educativo, siempre tan comprometida, obviamente también acompañando y, de alguna forma, festejando este inicio. Buenas, buenas tardes a todos y todas. Hoy es un día de celebración. La verdad que desde el área de cultura y del polo de la niñez, y desde educación, nosotros celebramos la vuelta a clases con presencialidad plena, segura, donde la Escuela de Música, con su equipo de directivo y de profesores, puede garantizarles a los chicos la oportunidad de aprender música, pero por sobre todas las cosas, como se dijo hoy, aprender valores. Aquí es un equipo de gente donde prima lo humano, la solidaridad y el compromiso mutuo de todas las partes, porque música se puede hacer en forma individual. Pero aquí se hace música en equipo, en conjunto, de manera cooperativa, y todos tirando para el mismo lado, que es aprender y enseñarle al prójimo. Así que, felices. La verdad que emocionada por este inicio del ciclo lectivo, y desearles a toda la comunidad de la Escuela de Música Municipal, y a todos los alumnos de Salto que quieran aprender música, que este espacio es para ellos. Así que los esperamos. Bueno, hablando de educación, no podemos dejar de hablar, ¿no?, de lo que ha sucedido en el polo deportivo, de la situación que hemos vivido en estos días, que, bueno, también era parte, ¿no?, de lo educativo. Bueno, ¿cómo están viviendo lo que pasa ahora? Y contame un poco sobre los otros trabajos que se continúan en nuestra ciudad a pesar de la situación. Bueno, estamos acá y hay espacios de la municipalidad que van a poder continuar o que van a poder empezar. Va a costar, yo creo, que no menos de una semana restablecer normalmente los servicios. Los pozos de agua, hasta hoy a la mañana había dos pozos de agua que no estaban funcionando, todas las cuadrillas de la municipalidad y las áreas, servicios sanitarios, parques y jardines, obras públicas, servicios urbanos, control urbano, están todos afectados hoy a una situación. Que la verdad que desde un principio de las 5 y media de la mañana, que arrancamos un poco fuerte a trabajar en todo esto, a la hora que pasó, hora y media, se tuvo todo el tiempo controlada la situación, y eso se debe a la coordinación, al compromiso, a la responsabilidad de todos los que trabajaron para llevarla adelante. Pedimos a la población un poquito de consideración, un poquito de paciencia, sobre todo en los reclamos normales. No vamos a poder cumplir, uno pasa por el polo deportivo, hoy llevamos funcionarios de la provincia para empezar a trabajar eso de vuelta. Estaba probablemente a 25 días de inaugurarse, una obra que estamos llevando adelante hace 5 años, y así todo, así todo porque hoy a la mañana me llamaban, porque llaman a parques y jardines, porque el pasto estaba alto en algunos lados. Y la verdad que las cuadrillas de parques y jardines están ocupadas en sacar todos los árboles, se han caído, calculamos, le podemos, en la zona urbana, alrededor de 180 árboles. Es una locura, es un montón, hay árboles muy viejos, así que con paciencia yo creo que en una semana vamos a estar ya trabajando en cierta normalidad. Dice que estuvieron autoridades provinciales en el polo deportivo, ¿de cuánto es el daño? ¿Se va a hacer de nuevo directamente, se puede reparar? Bueno, muy reciente, trajimos autoridades porque estaban por la zona, así que no queríamos dejar de hacer la gestión, hablamos con el intendente y hay que llevar un licenciado en seguridad y higiene. El polo deportivo, yo no creo que haya que hacerlo de vuelta, lo va a tener que decir un arquitecto, pero corre peligro de derrumbe, está todo vallado, no solamente se rompieron todas las chapas, sino que toda la estructura, volaron los vidrios, la mampostería, los daños son muy grandes. Así que yo creo que en una semana, por ahí, una semana, 10 días, vamos a tener un diagnóstico y de acuerdo a ese diagnóstico hay que salir a gestionar, a patear puertas, a caminar ministerios y a pedir plata. Exacto, bueno, por último, yo sé que estamos en una semana complicada, pero ¿qué pasa con la zona de retiro? Con respecto, por ejemplo, al asfaltado que en algún momento se había gestionado y se había hecho un trabajo, que ya se hizo un trabajo, que removieron todo lo que es el empedrado. En este momento hay tres obras de asfalto que están en paralelo. Una fue la que arrancó el Procrear, otra que tiene que ver con la ruta y la otra que la vemos que va avanzando bastante rápido, que terminó Barrio Alonso y que empezó calle Buenos Aires, ahora tiene que terminar la rotonda. Otra licitación que hicimos fue llevar adelante, le puedo ahorrar las cuadras, no las tengo en la cabeza, pero fueron 43 cuadras de asfalto, no son dos o tres cuadras, son obras muy grandes que tienen que ver con 14 cuadras en Barrio Retiro, 4 cuadras en calle Croacia, Barrio Trocha y segunda parte de la Reval Leati. La empresa está en tiempo y forma de hacer, porque son 43 cuadras, pero subcontrató una empresa para hacer todos los trabajos de suelo. Rompió Retiro y ahora va a venir a hacer el asfalto, aparentemente están estoqueando, las obras no están paradas, están en tiempos legales. Lo que sí hicimos fue no dejar que sigan rompiendo el resto de las calles, porque si además de romper Retiro, que está bien lo que hicieron, porque la única forma de hacer obras es rompiendo, si rompían además de Retiro, Croacia, Trocha y la Reval Leati, íbamos a tener un problema porque iba a quedar el pueblo prácticamente difícil de transitar. Así que que se queden tranquilos, yo he caminado y he hablado con muchísimos vecinos del barrio para llevarles la tranquilidad de que las obras continúan normalmente y no hay ningún plazo legal que haya incumplido la empresa, porque si no teníamos la obligación de hacer una carta de documento y entrar en un litigio. En los próximos días, cuando estén haciendo los trabajos, vamos a estar caminando con ustedes y vamos a estar caminando en vez de tierra, asfalto, y haciendo lo mismo que pasó en Alonso, que son obras donde el abuelo piso barro, el padre piso barro, el hijo piso barro y el nieto piso barro, es una manera de hacer justicia y que esta vez se pueda ir a la escuela y puedan salir de la casa un día de lluvia sin embarrarse, que se queden tranquilos. Muchas gracias. De nada. De nada.